Hay vendencia a decir mano de tu oído, lo que vas a oír ahora es UNDERGROUND Para que la pusilla o bailen Para que la pusilla o bailen De revés, quiero que retumben las nalgas A no twerk, a no twerk, a no twerk Yo mal le pego, voy letra A no twerk, a no twerk, a no twerk A no twerk, 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 twerk Yo mal le pego, voy letra Voy letra Alex y Jey Vestrat 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 Det Vestrat X